hola hola gente bonita de youtube saludos a todos bendiciones bueno chicos bienvenido a su canal de números virtuales y otras cosas más bueno en este vídeo tutorial te traigo a cómo crear tu número virtual más uno de eeuu ok como el amigo chicos más uno código más uno para whatsapp yo les digo para cualquier whatsapp si bueno es el único aplicación que vamos a utilizar esto si esto tiene dos nombres chicos tecno o si no puede ser dos en el app ok y también un tema y un correo desechable que vamos a utilizar para ingresar ahí bueno este método es muy fácil y chicos yo sé que todos lo vamos a obtener bueno chicos así que nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo solo te pido sin dudas y consultas ya saben debajo de la de debajo de los comentarios o sea en lugar en la bandeja de los comentarios para no tener ninguna duda ahí comenten chicos y pues yo estaré respondiendo a todos ustedes y bueno así que también les pido que se suscriban amigos el segundo canal que estaré dejando abajo de la descripción en el link y puedes irte y tal vez puedes apoyar con suscripción etcétera y estaré subiendo vídeos de videojuegos etcétera si quieres apoyarme apoyarme no te pido así que no te obligo ok así que comencemos bueno primeramente nos vamos a este tema y ok donde aquí vamos a obtener un correo desechable como dije les yo ponen copiar listo después de copiar nos vamos a tecno ahí donde también lo es ok entramos ahí y no se olviden chicos estaré dejando abajo de la descripción los links de este app ok pero sí para que ustedes ya entren y puesta que es un menor virtual más un ya que todos no pueden sacar sin más uno con el texto no etcétera si el tecno o sea este chico entonces ahí está creo que a muchos no o sea en el país de cada uno en su país no está disponible y pues hay otra forma de de instalarlo y pues pueden instalarlo así se cuente después todo chico ponen 5 ahí nos pide nuestro correo desechable que hemos obtenido de timal y pues aquí nos va a pedir todavía que pusiéramos nuestros o sea nuestros si tienen correo personal normal con su correo personal no hay problema chicos ok pero ninguna de los antes de veces le pongo y aquí pego el correo desechable de lo que hemos obtenido y aquí abajo les pido una contraseña yo les digo chicos cualquier contraseña ponen si yo voy a poner cualquier contraseña también y pues me va a dejar ingresar ok solamente hay que esperar que entre y así para obtener nuestro número virtual ya entró chicos como ven éste tiene dos nombres como les había dicho es 2 n de l line así lo van a encontrar en en el link que voy a dejar abajo y si no si no quieren entrar link de los poderes pero se van a dar gol y ahí buscan como apk si bueno aceptar no volver a preguntar ahí ahí listo ahí está chicos ahorita va a aparecer nuestro número virtual ok usar nuestro ahí está chicos aquí nos parece los números y chicos tienen que tener dos celulares para esto como los había dicho más antes no los había comentado pero tienen que tener dos celulares chicos es igual que a text no porque si no tienes dos celulares algo así chicos es imposible que obtengas el número porque no vas a hacer cuál está disponible y pues así vas a estar fallando pues chicos yo les recomiendo que tienen dos o sea dos 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 celulares chicos ok a ver vamos pero vamos a esperar ya mi otro celular estamos vamos a ver ya me voy a ajustes vamos a parar un rato el vídeo ok bueno ahora sí vamos a seguir ok aquí ya tengo instalado mi otro whatsapp para probar los números si están disponibles o no ok ahí nos va a aparecer los números si o si chicos deben tener dos celulares pero como les digo si si tienen suerte si no tienen dos celulares es como puede hacerlo pueden probar cada uno no chicos ahí pueden continuar porque a veces te puede dar así por suerte hay veces no pero igual chicos espera les voy a explicar cómo pueden hacer para si tienen sólo un celular y pues así lo pueden obtener ok pero estamos probando nuestro número en mi otro celular y parece que no está disponible este número 675 15 43 43 vamos a probar que vamos a probar cada uno de los números no está disponible igual chicos vamos a esperar otros números que nos aparezca si vamos a ver yo hasta ahí voy a ponerlo pausa bueno chicos este número está disponible lo que continuar lo metemos bueno chicos ese número estaba estaba disponible a los 7 segundos hasta por fin lo o sea lo pude ahora vamos a confirmar si es el número ah no chicos no era el número pero vamos a probarle ok no era chicos hasta por fin lo cambio el número pero bueno estamos ahí vamos chicos ahí nos vamos al whatsapp después de ingresar y obtengan su número entre en ese 2 en el de aquí vamos a pegar nuestro número virtual ok aquí ponemos 1 y pues ahí vamos a pedir el código chicos el código nos va a llegar por llamadas y a ver siguiente ojalá que nos llegue el código por llamada ok aquí nos dice no podemos enviar tu mensaje no hay problema llámame vamos a poder llamado que chicos como les digo por llamada nos va a llegar vamos a responder lo que chicos después les y yo vamos a responder Por ya más llega el código Más tarde Aquí está chicos el número Vamos aquí Ajustes Ahí está chicos El número 100% comprobado chicos Y pues Este número puede sacarte en menos de 3 minutos Solamente tienes que tener Dos celulares o si no Probarlo tu suerte Y después si no te sale En la primera cuando pruebas tu suerte Pues cierta aquí y cambiarla Otra nueva la cuenta Espero que les guste el video Pues deja tu like Y no olvides Suscribirte al canal Como ya les había comentado Este método está Muy fácil O sea No No es decir que Tan fácil Solo que Tienen que tener Paciencia para todos chicos Si no tienen paciencia Si no hacen Lo que estoy haciendo Los mismos pasos No les va a dar chicos El número No les va a dar Tienen que hacer los mismos pasos Que he hecho Y así Podrán Te podrá dar Tu número virtual Más uno Ok Así que chicos Yo me despido Cuídense mucho Ya saben Pueden Compartir el video Con tus amigos Etc Chicos Con cualquier Lo que quieres Puedes compartir Ok Ya saben No olviden Dejar su Comentario Debajo De la bandeja O sea Dudas Y consultas Yo estaré pendiente Para que les responda Y pues así Para no estén mal informados Todos Si chicos Así que Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho No se olviden De dejar tu like Comentar Y suscribirte Y activar Lo más importante De eso Activar La campanita Para no perderte En un video Nuestro Si chicos Así que Nos vemos En el próximo video Cuídense Los quiero mucho A todos Ya saben Y pues Si alguien De ustedes Ve hasta el final Este video Yo le estaré Regalando Este número Virtual Al quien me hizo Ok Yo le estaré Regalando Este número Virtual Al quien me habla En whatsapp Entras Abajo de la descripción Me estaré dejando Un grupo de whatsapp Y pues entras Ahí Y me hablas Si eres el primero Te llevas el número Y si eres el segundo Ya será Para otro Oportunidad Ya saben El juego Como eso Ok chicos Y en otros En otros videos Estaré sorteando Más números Virtuales En vivo Ok Así que chicos Me despido Cuídense mucho Ya saben chicos Comparte el video Suscríbete Comenta El like Creo que cada rato Les estoy diciendo Eso les voy a cansar Pero no importa Chicos Les voy a decir Hasta que me canse Pero no importa Chicos Gracias por el apoyo Adiós Hasta el próximo video Chau 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 Más Chau Chau Chau